¿Dónde vas, domitila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, comandón de manila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, domitila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, comandón de manila? ¿Dónde vas? Baila Pachanga, da guaracha, baila un sol Suelta el mentón y venga y baila el guapacha Pachanguera, ¿dónde vas, domitila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, comandón de manila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, domitila? ¿Dónde vas? ¿Dónde va tu matón de manila? ¿Dónde va? ¿Qué es lo que hay que no te quita el matón? Suelta el matón y ven y vamos pa' chanquear pa' chanquera ¿Dónde va tu matón de manila? 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 ¿Dónde va La pachanga huelito bozará Abuelito, baila la pachanga, abuelito Abuelito, baila la pachanga, abuelito Voy a contarle una historia que me dijo mi abuelito Se murió el pobrecito que Dios no tenga la gloria Viene bajando a cabello, gozando con la charanga Que viene así vacilando Al ritmo de la pachanga que viene así vacilando Al ritmo de la pachanga Baila la pachanga huelito bozará Baila la pachanga huelito bozará Baila la pachanga huelito bozará Amárrala con la soga que se va Amárrala, amárrala Amárrala con la soga que se va Amárrala, amárrala Amárrala, compay Amárrala bien su lugar Que le da mucho a la pata Y por bailar la pachanga huelito bozará Amárrala, amárrala, amárrala Amárrala con la soga que se va Amárrala, amárrala Amárrala con la soga que se va Ayer a mi vecina Manuela Por andar de chacletera Se le quemó la batata Y en la ratón habichuela Amárrala con la soga que se va Amárrala, amárrala Amárrala con la soga que se va Amárrala, amárrala Amárrala con la soga que se va Amárrala, amárrala Amárrala con la soga que se va Amárrala, amárrala Amárrala con la soga que se va, amárrala, amárrala Amárrala con la soga que se va, amárrala, amárrala Amárrala, amárrala Amárrala, amárrala, amárrala Amárrala, amárrala, amárrala En el mirar de tus ojos yo veo una luz de felicidad Y en el rumor de las olas que vienen del mar Pienso que tú vienes a mí, que al contemplarte soy feliz Porque eres tú mi adoración, eternamente vive en mí Y nuestra gran ilusión se ha logrado al fin realizar Y nuestro nido de amor con cariño pudimos portar En el mirar de tus ojos yo veo una luz de felicidad Y en el rumor de las olas que vienen del mar Amárrala, 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 amárrala Y nuestra gran ilusión se ha logrado al fin realizar Y nuestro nido de amor con cariño pudimos portar En el mirar de tus ojos yo veo una luz de felicidad Y en el rumor de las olas que vienen del mar Panamor y besos me están esperando En una casita que tengo en el campo Es la más humilde, es la más chiquita Pero es la más blanca, pero es la más blanca y la más bonita Parece a lo negro un copo de nieve Y hasta mi ventana se asoma un rosal Y mientras yo duermo me canta la fuente La fuente que tengo juntito al parral Parece a lo negro un copo de nieve Y hasta mi ventana se asoma un rosal Y mientras yo duermo me canta la fuente La fuente que tengo juntito al parral Vendo clavelitos y miel de romero Boritas de zarza y unos solos vendo Tienen en el fondo dulzura y consuelo Y son tan azules, y son tan azules que llegan al cielo Parece a lo negro un copo de nieve Y hasta mi ventana se asoma un rosal Y mientras yo duermo me canta la fuente La fuente que tengo juntito al parral Parece a lo negro un copo de nieve Y hasta mi ventana se asoma un rosal Y mientras yo duermo me canta la fuente La fuente que tengo juntito al parral Juntito al Paral, Juntito al Paral, Juntito al Paral, Juntito al Paral Puntito al Parral, Puntito al Parral, Puntito al Parral, Puntito al Parral Que te iba a llorar, mi guiro ya se rompió, que te iba a llorar, mi guiro ya se rompió. Oye, yo te lo decía que no quiero de comer, que el guiro de la corita se le rompió la paella. Que te iba a llorar, mi guiro ya se rompió, que te iba a llorar, mi guiro ya se rompió. Muchacho, yo te lo decía que ya no gustara más, que ya yo no tengo guiro para los amigos apachar. Que te iba a llorar, mi guiro ya se rompió. Vamos a gozar la pachaca, choco. Vamos a gozar la pachaca. A caballón, a caballón. A caballón, a caballón. A caballón, a caballón, a caballón. Vaya, vamos a pachaca con plomo. A caballón. José, prepara el guiro y entre que esta noche hay pachaca en casa de ella. Perse, perse, por ahí viene mamá y le vienen con su vacilón. Ramón, a caballón, la mujer con su vacilón. Ramón, la tana, cachita y María Belén. Perse, perse, por ahí viene mamá y le vienen con su vacilón. José, prepare el huirón Y este, esta noche hay pachaca en casa de ella Dice A caballo, a caballo, a caballo José, prepare el huirón Y este, esta noche hay pachaca en casa de ella Dice José, prepare el huirón Y este, esta noche hay pachaca En casa de ella Dice No seas mala mi cariño, déjate querer 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 Que la tumba es viento, que la tumba es la cosa. ¡Viva la tumba! ¡Viva la tumba! ¡Viva la tumba! ¡Viva la tumba! Oye, yo vendo doliente, con piso caliente, que te hace guzar, que te hace guzar. Oye, yo traigo alegría, de esta tierra mía cubana, que te hace bailar, que te hace bailar. Yo traigo miel de maracas, sabor de caña, y bailo miel de pachanga con mucha maña. Oye, yo soy santiaguero, de los pachangueros, que saben cruzar, que saben cruzar. Oye, yo traigo de oriente a mi son calientes, oye, yo traigo de oriente a mi son calientes, oye, yo traigo de oriente a mi son calientes, oye, yo traigo de oriente a mi son calientes, Yo traigo miel de maraca que tiene sabor a caña Y bailo bien mi pachanga que con mucha gracia y con maya Oye, yo traigo miel de oriente a mi sol caliente Oye, yo traigo miel de oriente a mi sol caliente Oye, yo traigo miel de oriente a mi sol caliente Oye, yo traigo miel de oriente a mi sol caliente Oye, yo traigo miel de oriente a mi sol caliente Oye, yo traigo miel de oriente a mi sol caliente ¡Vale, pachanga! Oye, yo traigo miel de oriente a mi sol caliente Oye, yo traigo miel de oriente a mi sol caliente Oye, mi rico de pachanga santiaguera Oye, mi rico de pachanga santiaguera Voy hasta Zagalustín y luego bajo a la trocha Y vengo por Calavera hasta el paseo mar Abuela, abuela, yo me voy pa' la pancha en la santiaguera Abuela, abuela, yo me voy pa' la pancha en la santiaguera Venga, abuela, 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 ab Lléname la pícara 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 Lo tuyo mira y yo tal como tu Lléname la pícara No te pierdas la pícara, me está llamando ¡Qué cadencioso ritmo! Tiene mi guapacha, guapacha tropical, tan dulce y melodioso, que te invita a bailar y a marcar el compás. Báilalo muy suave, pon el corazón en mi guapacha, para gozarlo, para bailarlo, es mi ritmo guapacha. ¡Ah, guapacha tropical! ¡Ah, que te invita a bailar! ¡Ah, guapacha tropical! ¡Ah, que te invita a bailar! ¡Ah, guapacha tropical! ¡Ah, que te invita a bailar! ¡Ah, guapacha tropical! ¡Ah, que te invita a bailar! ¡Ah, guapacha tropical! 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 ¡Ah 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 guapacha